Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari KC23 y como dice el título aquí, un one-off que solo se disfruta los circuitos bueno, como sabemos el último encargo especial de la marca del cabalino rampante toma la base del laureado modelo 488 GT3 Evo llevando a este coche a un nuevo nivel y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos existen adquisiciones de automóviles de coche que solo pueden comprenderse desde un punto de vista completamente pasional desechando por el camino, todo ha visto atisfo de sensatez lo del Ferrari KC23 sin duda una de aquellas situaciones y bueno, este one-off fruto del encargo de un importante coleccionista consignó ante el departamento Special Project de la marca domiciliaria de Maranello y bueno, es un vehículo que nunca podrá pisar legalmente una calle o una ruta pese al alto precio que cree que su anónimo propietario pagó con él y bueno, sin matrículas ni lugar donde ponerlas este KC23 es una máquina cuyo único hogar será siempre el circuito y bueno buena parte de ello se debe a que este coche único toma la base del modelo 488 GT3 Evo del año 2020 el cual ostenta el honor de ser el vehículo de carrera más laureado en la historia de la marca Ferrari cosa que no es nada baladí en una marca automotriz que vive por y para la competencia pero aún con aquello este KC23 no se limita a ser un simple traje alternativo existe mucho más y bueno, se comenzó asegurando aquí que este Ferrari KC23 emplea la base del 488 GT3 Evo 2020 si bien a simple vista se vuelve extremadamente difícil encontrar algún rasgo estético común aquí entró en juego precisamente la labor de Flavio Manzoni y su equipo diseño del centro estilo Ferrari creando una carrocería que continúa la silueta de la berlineta pero que se desmarca completamente de los coches Ferrari producción ofreciendo una poderosa imagen monobloque con limpieza líneas y un cierto carácter futurista y bueno, así de punta a punta este modelo en este modelo se encuentra desde el ligero toque Cyberpunk de una parte frontal que salvo por su escueta firma lumínica está monopolizado por una enorme calandra que atrapa el aire en masa hasta una parte trasera que mezcla la idea de luz aerodinámica metacrilato del modelo concept Ferrari Vision Gran Turismo con una generosa rejilla al estilo de sus coches sport prototipo de los 1960 y ya para terminar el juego de las referencias el techo el techo que cierra la cabina en la apertura de sus puertas se trae un leve recuerdo al modelo de la Ferrari y bueno pero lo mejor de todo es que como Henry Heckel que oculta como Mr. Hyde que oculta Mr. Hyde, este modelo cambia significativamente de aspecto cuando arranca su profulsor y bueno, en esta operación al pulsar el botón Start se abre las tomas de aire laterales que permite disipar el calor almacenado en los frenos frontales y bueno, así mismo justo por detrás de las ventanillas se despliega otra pareja de paneles que introducen aire fresco a la admisión y ayudan a refrigerar los intercooler de su motor biturbo tipo V8 por último la zona de su capó posterior se descubre en dos emplazamientos para colocar un enorme alerón hecho con fibra de carbono y bueno, remata el conjunto de la pintura metalizada Gold Mercury desarrollada especialmente para este mismo coche y que consta con cuatro capas con base de aluminio líquido y bueno, como hacemos este metal consigue un brillo inigualable cuando este modelo está al sol pudiendo variar su tonalidad en función del tipo de luz y su ángulo de incidencia sobre la carrocería las llantas tienen 21 pulgadas y la parte frontal y la parte posterior tienen 22 aunque para salir a la pista conviene sustituirlas antes por un juego alternativo con 18 pulgadas pensado para las tandas y bueno si por fuera este modelo aún podría pasar por un automóvil de calle por dentro se encuentra de forma inequívoca con un coche de competición y bueno, la jaula de seguridad y su tablero hecho con fibra de carbono precisamente del modelo 488 GT3 Evo se hacen presentes invitando a tomar asiento en sus dos agresivos bucket y empuñar su volante a la guisa de la Fórmula 1 un poco por encima de las cabezas de lo ocupante un conjunto de tres pequeñas pantallas se ejerce como retrovisores virtuales que sustituye a los espejos laterales comunes y corrientes recibiendo la señal de tres cámaras distintas de visión trasera y bueno, pese a su exclusividad los fanáticos de Ferrari tendrán varias oportunidades de contemplar con sus propios ojos este modelo la primera será en la nueva versión del 2023 del Goodwood Festival Speed donde va a aparecer en público por primera vez seguida este track toy pasará a exhibirse en el museo oficial de la marca Ferrari que está precisamente en su cuartel general en Maranello desde el primero de agosto hasta el próximo día 2 de octubre y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao